¿Qué tal les habla Carlos? Vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Aquí tenemos el euro-americano. Vemos como ha tenido un movimiento de corrección a la parte alta del rango donde se había movido anteriormente. De tener señales de fuerza podríamos ver una continuación al sistema del euro-americano. Sin embargo, ha habido otros movimientos interesantes. La esterlina dólar australiano tuvo un fuerte movimiento alcista tras noticias importantes en Australia y de la importancia de ver la correlación entre divisas nuevamente. Tuvo un movimiento de aproximadamente 100 pips en una sola vela de 15 minutos. Por lo que estaremos esperando señales correspondientes de reversa y podríamos ver una corrección en la sesión europea de por lo menos 50 pips. Si vemos el movimiento en el dólar australiano-dólar americano, también ha tenido un fuerte movimiento bajista. El movimiento fue de aproximadamente 58 pips, mucho menor al que sucedió en la libra esterlina dólar australiano debido a la correlación y el tipo de movimiento que están teniendo ambas divisas. Ahí es donde está la mejor oportunidad. Aquí el movimiento prácticamente del día ha sido de 128 pips y es un buen instrumento a vigilar durante el inicio de la sesión europea. Vamos a llevar a cabo un entrenamiento completo, un diplomado sobre técnicas secretas del trader institucional de Forex intradía. El diplomado completo consiste en enseñar todo el sistema de cómo detectar las huellas de los traders institucionales, así como de la correlación de las divisas y cómo rotan las divisas para intervención en ellas. Constarán de un interior en rumbo inteligente y se les proveerán indicadores, plantillas y perfiles para la plataforma MT4, aproximadamente 50 horas de práctica, 16 horas enseñando el sistema. El seminario comienza este julio 5 y solo quedan dos plazas disponibles. Dando clic en el banner que aparece en mi página de internet www.rangoyvolumen.com, puedes ir a la sección donde puedes ver el temario completo. ¡Gracias!